Yo, no puedo estar sin ti, sin mi familia, no hay moneda Y ahorita, sé que yo te irás, tú no te irás Me has colgado tus bolteras, me has pasado la frontera Eres la negra, siempre venarás, siempre venarás No puedo vivir sin ti, no hay moneda No puedo estar sin ti, no hay moneda Yo estoy aquí esperando a que vengan a buscarme Tú no te irás, no me encontrarás No me encontrarás Yo me quedo para siempre con mi familia y su bandera Ya no hay moneda Me dejaré llevar a ningún lugar No puedo vivir sin ti, no hay moneda No puedo estar sin ti, no hay moneda No puedo vivir sin ti, no hay moneda No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti Me dijeron dónde compré una batería, pero al final encontramos a Ramón A la batería, Ramón Valador Desde Barcelona El bajo muy alto, siempre lo digo El mejor logista que te puedes encontrar en la vida Y el que dirige todo esto encima del escenario ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Ruelo! 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 Estallero es el y yo, Estallero es su padre Estallero es el y yo Iván, al diablo, el niño quemado de la banda Iván, Iván, Iván Arzado Lo he vuelto Desde Guijón No es de Barcelona, vaya El más guapo de la banda ¿Quién se va a decir? Bueno, me cayó ¡Llevo! 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 No hay manera No puede estar sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No puedo seguir No puedo estar así No hay manera No puedo estar así